Ya lo presento, ya lo presento, estamos con Juan Acastelo, él es imitador, humorista vamos a decirle, cómico también. Bienvenido Juan a Elocuencia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Por fin, porque iba a venir el sábado pasado y dijimos no, bueno ya, este sábado. Iba a estar el sábado pasado pero no estaba bien de la garganta. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, como para el que no te conozco, dice, ¿quién es Juan? Bueno, ¿cómo surgió esto? Porque vos imitás, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo surgió todo esto de arrancar a imitar, a empezar a grabarte? Bueno, empecé muy chiquito, en realidad cuando estaba, no sé si se acuerdan de la época de Gran Cuñado, el primer de Gran Cuñado, no sé si hubo otra respuesta. Sí, sí. Que estaba 2008, 2009 creo que era que estaba Freddy Villarreal con Listor, no me acuerdo quiénes más que estaban en Showmatch, empezaron a hacer ese segmento de Gran Cuñado. Y yo miraba la tele con la familia todos los días y empecé a copiarlos, a imitar, digamos, a imitar las imitaciones y después las repetía en el colegio con los amigos y bueno, nada, ahí como que se empezaron a caer de risa mis amigos, empezaron a decir, che, loco, te sale bien. Y ahí empecé con un poco, lo combiné con la guitarra, yo venía tocando la guitarra y empecé a hacer un poco de todo. Juan, ¿cómo andás? Yo te quería preguntar, ¿hace cuánto, decís que de chico ya estás con las imitaciones, pero ¿hace cuánto te comenzás a grabar para eso? Y bueno, empiezo a grabar cuando, yo soy un pueblito que se llama Nuetinger al interior de Córdoba y me vengo a estudiar a Córdoba Capital y cuando me vengo a estudiar en un asado, estábamos, estaba tocando la guitarra, estaba imitando y había un flaco, un amigo del cumpleañero, que me dice, che, loco, yo tengo un programa de radio. Y me dice, ¿te animás a venir? Y le dije, ¿qué voy a hacer en un programa de radio? Y me dice, lo mismo que hacés en los asados, me dice, bueno, dale, digo, voy. Entonces caí ahí al programa, el programa eran los sábados a las 8 de la mañana. Uy, tempranísimo, para calentar la garganta, genial. Imagínate cómo iba, salía lo viernes de joda. Claro. No, ni me costaba, ni me costaba a veces, iban pasados de largo y los programas salían espectaculares porque te imaginás que iba... Era el toque. Claro. La joven al toque. En cumbia, mal. Y bueno, nada, empecé con eso, cuando termina el programa le digo, che, ¿lo grabaste? Sí, me dice el de la consola. Bueno, yo tengo un pendrive y ahí empecé a editar esos segmentos donde hablaba yo y empecé a subir con la imagen del personaje que imitaba a Facebook. Primero a Facebook, después a Instagram, que Instagram recién arrancaba. Claro. Muy tranquilo. Esto te estoy hablando de... y hace 12 años atrás, más o menos, 2000... Estoy re perdido, 2021 menos... Sí, ponéle, ponéle, dos mil... Diecinueve. Ah, bien, bien atrás. No, menos. Nueve atrás, claro. Dos años atrás, que imitaba. Y bueno, nada, empecé a subir y es gente que me conoce, digamos, pero me conoce del pueblo, por ejemplo. Me ponía, che, qué bueno, no sabía que hacías esto. Y yo tampoco sabía que hacía esto. Claro. Así que bueno, ahí como que me empecé a descubrir y me empecé a animar cada vez más y me pedían personajes y empezaba a practicar y, bueno, fue evolucionando bastante. Y cómo es la cuestión, porque siempre me intriga el estudio del personaje en sí al que vas a imitar, porque no todos saben imitar y hay que entonar la voz, estudiarlo, calentar muchísimo la garganta. ¿Cómo es toda esa preparación antes de salir a ese show, se podría decir? Sí, yo generalmente busco un personaje, digo, qué sé yo, vamos a buscar tal personaje. Me ha pasado, por ejemplo, tengo casos particulares. Me ha pasado con Homero Simpson que la primera vez que lo escuché, lo quise imitar, dije, no, no me sale, no me va a salir nunca. Y me llevó como seis meses de preparación hasta que logré que los demás lo aprueben, porque generalmente uno se rige un poco por la aprobación de los demás y después lo perfecciona. Pero hasta que los demás no te digan, che, sí, va por ahí, no, no, no sabés. Y después, por ejemplo, me ha pasado con un Marcelo Tinelli que lo he hecho y dije, no, no me sale, no me gusta, no lo quiero hacer, acá se termina. O sea, es como que la primera impresión, me pasó también cuando empecé a imitar a Paulo Londra, que no lo imitaba a nadie. Empecé a escuchar un tema, empiezo a cantar arriba y digo, ah, tiene como algo de Paulo Londra, va por ahí. Y es como que cada personaje que encaro, si no me sale de entrada, lo descarto. Claro, es con lo que te sentís vos cómodo. Sí, tendrás que ver algo con las cuerdas vocales, no sé cómo es la historia. Después uno va estudiando también, volvés a ver el video o lo volvés a escuchar y le encontrás como la muletilla, le encontrás el gesto. Cada vez que lo ves, siempre hay algo para mejorarle, digamos. Claro. Y Juan, ¿cuál es la imitación que más te gusta hacer? La que más me gusta hacer. Vos sabés que no tengo una imitación. Preferida. Así que digo, no, sí. Con este lo podría hacer otra noche, no. Siempre soy de que me pidan y hacer un pedacito de cada una, pero sí he disfrutado mucho, que he tenido mucha aprobación con Paulo Londra, con Ulisio Bueno, la que hay acá de Córdoba, con la Mola Jiménez, con la Mole Moli, que son por ahí más de acá de Córdoba. Entonces, el cordobés al toque, viste, se engancha y se caen de risa, digamos. Eso está bueno. No, tal cual. Bueno, yo voy a decir que imita porque yo vi todos sus videos y muy fan. No, muy bien a Messi. Y ha tenido una buena recepción eso, ¿o? Sí, sí, sí. Messi, si bien lo hace mucha gente, a mí me gusta mucho hacerlo Messi. Bueno, y además de todo, también puede ser que vos, Guillermo, por ahí, fuiste o sos orador del TEDx, ¿o no? Sí, sí. La verdad que tuve la oportunidad de estar en un TEDx que fue increíble. Venía con toda esa movida de, había estado en la radio, había laburado en la tele, venía bien con los videos, subiendo seguido en Instagram. Y un día, digo, no sé cómo, alguien me pasa el link de que estaban haciendo la convocatoria de TEDx. Y dije, a ver, yo, algo tengo que decir, digo, porque, o sea, vos tenés que dar una charla, dar algún mensaje. Claro. Digo, bueno, ¿cuál es mi mensaje? Bueno, mi mensaje va por el lado de decir, yo cuando era más chico que me iba a estudiar, me acuerdo que le dije a mi viejo, che, me voy a estudiar teatro. Y me dice, ¿teatro? ¿Vas a estudiarme? ¿Estás seguro? Te va a cagar de hambre. Y bueno, entonces, a mí me gustaba mucho matemática, física, encaré por la ingeniería, me recibí de ingeniero y unos meses antes de recibirme hice la charla, que era un poco cómo convivir con la ciencia y el arte, que son dos cosas que si mirás la historia para atrás, era muy contradictoria. Y la verdad que yo convivo día a día, a mí me pasa que me dicen, che, ¿pero vos sos ingeniero? Sí, pensé que eran todos aburridos, cuadrados los ingenieros. No, bueno, yo soy una persona muy alegre, a mí me gusta cagarme de risa y en el día a día yo hincho mucho la bola, pero también hago mi trabajo. Así que hablo un poco de eso, hablo un poco de perseguir los sueños y no dejar atrás, porque yo aunque negué que no estudié teatro y no me fui por esa rama, terminé haciendo una carrera y en el medio de la carrera, viviendo en Córdoba, terminé haciendo cosas del arte también. Y inevitablemente, bueno, por suerte me fue bien, tuve en teatro, tuve en Buenos Aires, y bueno, terminé disfrutándolo mucho, pero es eso, digamos, si vos quisiste ser manicura toda la vida y sos malo, pero bueno, y los demás te dicen, che, no, no servís, pero está en vos, digamos, poder hacerlo. Y ponerle las ganas, sí. ¿Me entendés? Es como vencer ese miedo de los demás y ese miedo interno. Tal cual. De eso hablo de Carlos. Y también vimos por ahí que estabas con Muscari, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que realizaste con él? Bueno, eso también fue más o menos como el TEDx, yo me anoté convocatorias de más de 400 personas, donde quedaban 20, y yo dije, bueno, voy. Y lo de Muscari fue increíble, yo fui a un casting en Carlos Paz, me pusieron un numerito, éramos, literal, éramos más de 500. Y en un teatro, donde había unos actores de la hostia, gente muy grosa, que no quedó, digamos, porque bueno, también uno en el elenco buscan cosas particulares. Y yo me subí, empecé a imitar, y en un momento empiezan como a filtrar, y empiezan a nombrar gente que tenía que quedar, y yo no estaba, ¿viste?, en los números que nombraban. Yo tenía, por ejemplo, el 430 y no me nombraban. Y en un momento estábamos todos sentaditos en la butaca, y dice, Muscari, ¿alguien tiene algo más que decir? Dice, ¿cree que tendríamos que volver a escucharlo? Ya había hecho ponerle a Mirta, a Charlie, a no sé quién más. Y digo, me estoy guardando personajes, este tipo me tiene que escuchar. Yo estaba sentadito en la butaca, y de la nada levanto la mano y digo, ¡Hola, babosos! ¿Cómo estás, señor Muscari? Yo digo, menos inson, quería decirle solo, ¿eh? ¡Estúpido y sensual Flanders! ¡Lo amo, lo amo! Todos los otros que estaban haciendo el casting empiezan a aplaudir. Paralizados estaban. Se armó un quilombo en el teatro que nadie entendía nada, porque no era un casting para imitadores. Y Muscari hace como una leve sonrisita así, como diciendo, ¡che, este pibe tiene que estar! Y bueno, y ahí, cuando nombra de nuevo los números que se tienen que quedar, me nombra a mí, y ahí fui pasando de tapa hasta que quedé y bueno, hicimos una temporada con más de 20.000 espectadores, una locura. Estuve con gente muy grosa, he compartido escenas con Pablo Rago, un tipo que ganaron Oscar y yo estaba ahí. ¡Claro! No, una locura, no lo podía creer, me nominaron al premio al Mejor Imitador y estaba con una fantástica real. Y Florencia Bruni, creo que era la otra chica que hacía Cristina. No, una locura. No gané el premio, pero una locura. Ganamos un premio también como Mejor Humorístico Musical. Fue una experiencia increíble. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el escenario ahí? Y ahí estuve toda la temporada que laburábamos, descansábamos los martes. Y todos los demás días, de miércoles a lunes, hacíamos doble función. El teatro tenía 400 butacas, así que estaba casi siempre lleno y estuvimos ahí fin de diciembre, enero y febrero. Todo el verano, fue una locura. Después Muscari me dijo si me quería ir a Buenos Aires, que algo me iba a conseguir. Bueno, yo justo estaba, había terminado de rendir las materias, me faltaba la tesis, me quedé en Córdoba, posté a mi carrera y... Claro. Y bueno, quedé un poco desfasado el tema del arte. Del arte. Y bueno, más allá que dijiste al principio que arrancaste viendo Gran Cuñado, que estabas viendo Villarreal, Alistord y todo eso. ¿Tenés algún, admirás a algún o alguna imitador, imitadora? Sí, yo creo que todo el mundo debe decir lo mismo. A imitador que le pregunté, creo que Martín Bossi. Sí. Pero, si bien Martín Bossi no, si a él le preguntás, él no es imitador, él es actor, pero, que es muy buen actor, pero el tipo, este, yo también de él escuché muchas cosas y fui mamando mucho, que me ayudó a crear personajes. Porque uno va mirando también, quizá hay personajes nuevos que los creás vos mismo, o hay otros que decís, che, qué buena la imitación de Martín Bossi, voy a ir por ese camino y le voy a dar mi toque. Bueno, Martín Bossi me parece un fenómeno, un gran actor y un excelente imitador, quizás a veces él no se enfoca tanto en las voces, sino tiene mucho de los gestos, de usar las pausas, de un montón de mecanismos de teatro, que la verdad que es un fenómeno. Además de las personificaciones que hace, que lo maquillan y lo dejan cromado, es un fenómeno el chabón. Tal cual, sí, sí. Bueno, ahora también lo que hay es mucho de, de esta generación, ¿no? Como nuevos humoristas, nuevos imitadores, bueno, está Iván Ramírez, Milton Re, que vienen más también de tu palo, y eso está bueno, ¿no? Como que otra rama empieza a crecer más, y más de nuestra edad, de los pibes que empiezan por redes sociales, y eso está muy bueno, ¿no? Sí, sí, hoy hay un movimiento que le ganó a la televisión, que va por el lado de las redes, yo lo, bueno, primero, este, mandarle saludos y mi respeto a Iván y a Milton, que... Son unos grosos. Muy grosos, arrancamos todos más o menos en la misma época, yo me acuerdo que cuando los tres teníamos la misma cantidad de seguidores en una época, bueno, yo lo abandoné, y ellos hicieron cosas muy grosas, que nos respeto muchísimo. Hemos hecho cosas juntos también, con Iván, hasta el año pasado hicimos algo con una parodia de casados con hijos, con Milton también, y bueno, con Iván, bueno, a Milton no lo conozco personalmente, siempre hablaban por redes, pero Iván sí, estuvimos juntos en un programa de Guido Casca allá en Buenos Aires, y la verdad que, nada, un ogroso, un ogroso, y me alegro muchísimo cada vez que los veo, y estamos en contacto, hablamos que la están rompiendo, la están rompiendo, y se reinventan, y le están ganando a un montón de gente. Sí. Que por ahí antes era difícil ser joven así y pegarla, y la verdad que las redes nos ha dado una posibilidad increíble. Lo escucho mucho a Coscu también, a Ibai, que son de... están una gama más arriba, en el sentido de que han pegado con plataformas como Twitch, desde el lado del internet, que le ha ganado a la tele, y se armó una mini guerra ahí que me parece bárbaro. Sí, tal cual. Porque sí, porque, porque así, digamos, hoy no los pueden ningunear, es como a Ibai con Coscu, dice, si yo, si Tinelli quiere ser famoso, me tiene que llevar a mí al bailando, dice. Tal cual, y es así, es verdad, ¿eh? Es así. ¿Y con quién te, con quién te gustaría compartir espacio? Ah, la compité. ¿Espacio en qué? A veces, seme un poco más específico. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Un video o qué? Y capaz, qué sé yo, a ver, vamos a decir, bueno, Showmatch, dijiste que no, pero bueno, ponele, viste que hicieron imitaciones de Showmatch. ¿Te gustaría estar ahí con alguno de los chicos, compartir ese espacio o en alguna plataforma? Sí, la verdad que me hubiera gustado, cuando lo vi a los chicos que estaban en, bueno, cuando hicieron el Masterchef, el Masterchef famoso, la verdad que me hubiera gustado, me hubiera gustado estar ahí. Lo vi a los chicos y digo, che, pucha, si hubiera seguido yo con la carrera, quizás me habría tocado. Bueno, ¿por qué no en un futuro? Hay muchísimo carrerón por adelante. Sí, sí, también, también, también veo que a TikTok no le di pelota. Y ahora es furor. La verdad que no le di pelota a TikTok y una locura. Después, cuando me di cuenta de la tarde, subí un par de videos así medio colgados, pero bueno, también dije, bueno, ya está, yo también disfruté de mi momento. Nunca cierro las puertas porque puedo volver a surgir. Me agarro la pandemia también, que fue, eso fue un poco lo que me cortó. Yo venía haciendo mucho show unipersonal y, bueno, ahí fue como que un poco todo, digamos, que me llevó a tomar la decisión de aflojar. Claro. Y bueno, ahí estabas hablando de la pandemia. Más allá de eso que decías, ¿cómo te trató en lo que es? ¿Subiste el contenido con las redes sociales? ¿Cómo estuviste con esa? Apenas, apenas nos encerraron, digamos, yo tenía un laburo que me tocó, por suerte, no parar y poder laburar y poder seguir viviendo del lado del palo de la ingeniería, ¿no? Y bueno, pero de vez en cuando tenía los fines de semana libres y como no se podía hacer nada, no se podía salir de casa, metí varios videos ahí en los principios de la cuarentena, los primeros dos meses. Después medio que aflojé y bueno, y quedó ahí, pero sí, me sirvió. Me sirvió para eso y para pintar el departamento, que es un montón que lo venía a pintar. Y bueno, Juan, tenemos siempre, nosotros tenemos una consigna en el programa y quiero que la contestes, pero quiero que la contestes con alguna imitación de la escasez, la que vos quieras, para ponerle, cerrar esta nota hermosa. Y nosotros la consigna del día que tenemos es qué situación o cosa te pone nervioso. Por ejemplo, yo decía una vez, no tolero que la gente llegue tarde a algún lugar, ni yo tolero. Yo quería decir lo mismo, pero... Decilo, decilo, lo que quieras. No, dejame pensar otra, dejame pensar otra. Y escuchá, lo que te voy a pedir es que vos me pidas el personaje y yo lo digo. Bien, bueno, dale, 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 dale. Bueno, ¿por qué no dijimos Messi? Dije Messi yo en una de las... Vamos con Messi. Bueno, a mí me pone muy nervioso cuando llego a casa y Antonella no hizo de comer. Eso me pone loco porque ella sabe que si bien yo soy feminista, yo traigo la plata y ella cocina. Pero bueno, eso es una de las cosas. Después me pongo nervioso cuando Neymar no me la da. Pero bueno, eso nomás, yo soy muy tranquilo. No, tremendo, tremendo, Juan, me encantó, me encantó. Bueno, te queremos agradecer, la verdad, porque amamos tu contenido. Con los chicos estábamos hablando mucho del contenido que realizás. Y también, sobre todo, de todo lo que lleva a imitar, ¿no? Que es lo que decíamos recién. Así que bueno, te queremos agradecer. Y repetí, chivá todo. Redes sociales, si tenés TikTok, TikTok, todo. Todo para que todos te vayan a seguir y ver tu contenido y disfrutarlo. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que me encantó la nota. Y bueno, nada, a ver, les tiro la red con un Paulo Londra. Dale. ¿Qué onda, drog? ¿Todo bien? Ey, na. Y bueno, me pueden ir a seguir a Juana Castelo con 2C y 2L y na. Estamos en contacto. Leones con Flow. Ey. Muchas gracias, Juan. Y nos reencontraremos seguramente en algún otro momento. Y bueno, éxitos para el futuro. Gracias, gracias. Un beso, chicos. Muchas gracias por todo. Un beso, muchas gracias. Y pronto hacemos otra, dale. Dale, genial, genial. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Juana Castelo lo que decíamos. Qué tremendo imitar, ¿no? Qué tremendo. Nacer con ese don. Con esa garganta. No, a mí me mató Homero. Homero me mató. Homero sí. Homero la rompe. Así que bueno, si les parece vamos a ir con un tema y después seguimos con mucho más de Elocuencia. Hasta las 8. Hasta las 8.